Música Muy importante porque como hay tanto atraco y tanta delincuencia, así por lo menos los que andan en esas actividades se asustan, se alejan un poco, porque ya no podemos soportar más estas consecuencias. Eso está muy bien porque la sociedad vive un pánico y también creemos que, y un aviso al presidente que depure también la fuerza militar porque no sabemos en quién creer, porque muchas veces como permiten estos uniformes de guardia y de policía y hay tanto atraco, a veces uno se va y hasta matan a uno porque es toda una incertidumbre que estamos viviendo, tú sabes. Es bueno lo que están haciendo, porque eso es para que el país se arregle, para la delincuencia aquí en la calle. Sí, yo sí, por eso me agrada a mí eso que lo hagan. Los ciudadanos expresan que se sienten totalmente satisfechos con estos operativos. Yo soy Luciana Kenseller, en cámaras Carlos Canela. Música Música